Me voy a hacer uno. No tengo la menor idea cómo es, pero sé que tiene cuatro cuerdas, decía yo. El único banjo que había visto a menos de un metro era el de la vidriera de Casa América. Me llevaba un centímetro, me día el largo que tenía el mástil, más o menos el diámetro. Me fijaba las cuerdas, cómo estaban, qué era. Mirándome y viendo dije, bueno, me voy a hacer uno con una lata de dulce de batata. Bienvenidos a Banjo Temple. Hoy tenemos un invitado especial que es el creador de todo banjo, Juanjo Petoruti. Un banjoista que empezó a tocar el banjo en los años 70 en Argentina. Así que con toda la autoridad viene a contarnos su historia, cómo fue su proceso de aprendizaje y cómo empezó con este blog. Que muy probablemente todos los banjoistas latinoamericanos hemos llegado de una u otra forma. Recordá que podés suscribirte para ver más videos de banjo, de técnica o más entrevistas. También podés hacerlo en Spotify, búscalo como Banjo Temple. Bueno, Juanjo, ¿cómo andás? ¿Cómo fue tu semana? ¿Estás tranqui? ¿Cómo vas? Bien, tranquilo, tranquilo. Se vino el fresco. Ahora me estuve con un polar porque estaba fresco. Hasta hace dos días me metí en la pileta y hoy está fresco. Juanjo, para los que no te conocen, yo comento un poco cómo te conocí yo. Básicamente yo empecé a tocar el banjo y lo primero que encontré en internet fue la página de todo banjo. El blog de todo banjo, donde ahí aprendí un montón de cosas. Aprendí por detrás del banjo. ¿Viste? Por ahí uno conoce el banjo, escucha algún tema de bluegrass o escucha algún tema de jazz. O escucha algunos de los diferentes estilos. Y se empieza a meter, pero leyendo tu blog, yo empecé a enterarme más cosas del banjo. La gran diversidad de estilos que abarca el banjo, la diferencia de tipos de banjos que hay. Como todas esas pequeñas cosas que uno apenas se mete en un mundo nuevo no conoce. Así fue para mí. Así que, bueno, para quienes no conocen a Juanjo, él es el fundador del blog Todo Banjo. Que si sos latinoamericano y tocas el banjo, seguramente lo has leído y lo conoces. Contame, Juanjo, cómo fue esto, cómo empezó esto. Bueno, esto empezó como empezamos todos los que no sabemos nada sobre el instrumento. Yo empecé, por supuesto, sin saber absolutamente nada. Era muy chico, tenía 12, 13 años. Y me interesé por el banjo, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, porque yo en realidad mi instrumento es el piano. El instrumento que yo estudié fue el piano. Después aparecieron otros, porque me gusta, hay muchos instrumentos que me gustan, y trato de tocarlos a todos. Mal, pero me divierte lo suficiente como para seguir entusiasmado. Entonces, el piano, bueno, fue la base. Y un día mi hermano, que había empezado a estudiar trompeta en ese entonces, me trajo un tema, un libro con temas de jazz, y me dice, vení a ver, esto es para piano y trompeta. ¿Me acompañás? Yo había tocado música clásica hasta ese entonces, entonces dije, bueno, sí, a ver, a ver qué es esto. Gabriel lo puse así, a ver, toca. Y empecé a acompañarlo, y dije, uya, pero qué bueno, qué bien que suena esto. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el banjo? Bueno, pasó el tiempo, seguimos tocando juntos, haciendo jazz, y pasaba que en ese entonces yo no tenía o no había, no existía prácticamente teclados con sonido de piano. Existían los famosos teclados con sonido de órgano, nada más. Que para tocar jazz con la trompeta quedaba espantoso, al menos en mi criterio quedaba horrible. Entonces digo, pero si vamos a tocar a algún lado, hay cumpleaños, o familiarmente, no lo digo profesionalmente, en forma familiar, no, 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 si no hay piano no podemos hacer nada. Entonces digo, pero con esta música hay un instrumento, a ver, vamos a ver, porque yo escuchaba en las bandas que había un instrumento que acompañaba, que se escuchaba incluso en las grabaciones, más fuerte que el piano. En muchas grabaciones de jazz, en bandas, yo te diría con tristeza que el piano no se escucha. No se oye. Es un instrumento que evidentemente si lo sacás se nota, pero si está, no lo podés identificar perfectamente en una banda. En cambio el banjo es tan percusivo, es más agudo. Tan estridente, claro. Tan estridente, que se escucha en todos lados. Entonces digo, bueno, tengo que hacer esto, tengo que conseguirme uno. Entonces digo, bueno, me voy a comprar uno. Había uno solo en Casa América en ese entonces, en la Ciudad de Buenos Aires. Carísima, mi viejo me dijo, no. ¿Podés hacer el cambio a plata de hoy? ¿Cuánto costaba? No, no tengo la menor idea. Además, mi memoria es malísima. Pero sé que mi viejo me dijo, yo, pero aquí estábamos hablando 73, 74. Bien. Es la prehistoria, no puedo saberlo. Pero bueno, mi viejo me dijo, no, no, olvidate. Con un banjo no te voy a comprar, yo te compré el piano y es lo que vos tocás. Y bueno, sí, bastante gastón en un piano. Bueno, entonces dije, bueno, pero yo tengo que, de alguna forma, tengo que conseguir uno. ¿Y cómo hago? Porque no había internet, no había celulares, no se podía comprar un instrumento usado. No había forma de hacerlo. En los clasificados del diario Clarín o de La Nación, que eran los dos diarios, guau, no había nada. Bueno, me voy a hacer uno, dije. Me voy a hacer uno. No tengo la menor idea cómo es, pero sé que tiene cuatro cuerdas, decía yo. Bueno, voy a ver, me voy a hacer uno. Para esto, viajaba a Buenos Aires a ver la librera de Casa América, porque ahí estaba el único banjo que había visto a menos de un metro, era el de la librera de Casa América. Lo miraba, me llevaba un centímetro, me día el largo que tenía el mástil, la trastiera, más o menos el diámetro, me fijaba las cuerdas, cómo estaban, qué era. Desde la librera. No es que te lo daban para que vos lo miras. No, entré en dos o tres oportunidades y al vendedor a decirle, che, ¿me lo podés sacar de la librera? Que me interesa, quiero ver la gana, de la librera no se puede sacar. Listo, me acercaba, me iba del lado de adentro, lo veía de atrás, veía que tenía una tapa cerrada, le digo, qué raro, ¿no? Que no tenga como las guitarras. Claro. Una forma que, ¿por dónde sale eso? La cosa es que, mirando, mirando, ni siquiera fotos le podía sacar, porque no tenía cámara. Mirando, mirando, dije, bueno, me voy a hacer uno con una lata de dulce de batata. Y voy a usar el lado del fondo de la lata, ¿no? De las latas grandes, como si fuera un parche. Porque batata tampoco tenía, así que no. Con un serrucho y una tabla de pino, empecé a serruchar a mano a mano, me hice el primer banjo, que ya no existe más porque no sé dónde. Pero me hice el primero y con ese empecé a, preguntando, había un libro nada más de banjo, de banjo tenor, también en Casa América, que lo ojí así, dije, ah, se afina así, listo, lo dejé, y ya sabía cómo estaba afinado. Robando en forma fácil. Qué genio. Entonces, como tocaba el piano y sabía más o menos cómo ubicar los acordes, me hice toda una tablatura de acordes del banjo tenor. Y empecé tocando banjo tenor. Después de ese, me hice otro banjo más, que es este que tengo acá. Este sí existe. Y ahora, pobre, ya no tiene las cuerdas. Es este. Ah, mirá. Que ya había conseguido clavijas, ya era en otra época esto. Estábamos hablando del 74 y tal vez del año 80 ya. No, mira, acá, del 78 es este. ¿Le grabaste la fecha? Que no se ve, pero dice Juanjo Minue 78. Sí, ahí se ve. Ahí se ha alcanzado. Este lo hice con un, con un, esto es un aro de un reloj de pared, de esos que colgaban en la cocina de mi mamá. Ajá. Se lo desarmé, le saqué la máquina y utilicé, que hice todos los agujeros. Estos son unos cerrajes de bicicleta que se usaban para ajustar los guardabarros en ese entonces. Se usaban guardabarros en las bicicletas. Cada uno de estos. Y los tensores los hice uno por uno golpeando una varilla roscada y doblando los con mucha paciencia. Y así más o menos quedó, quedó armado. Con este ya seguí tocando un poco mejor. No, te digo, no, no, el ingenio que le pusiste a ese banjo. Posteriormente me hice este, que es el último, y ya no voy a hacer más banjo. Este que está hecho, este está un poquito mejor, ahí se les alcanza a ver. También la trastiera sí le cruza por acá, se atornilla acá al final para darle tensión. Esto es una taza de una F100. Eso te estaba por decir, tenía tinta de taza. Sí, las tazas de F100 que andan por el barro, bueno, sí, esta. Me la encontré y dije, de acá hago un barrio. Sí, sí, claro. Lo embromado lo ha ponido en el parche porque tenía que ponerle un parche de cuero. Era toda una historia engancharlo acá. Claro. Bueno. Después, esto es una praga de esas de candado, que se cierran así. Pasa un ojal y se pone un candado. Bueno, esto es esto. Hecho de alguna forma con unos agujeros, algo así, pero bueno, es eso. Y que agarre de acá. Suena. Hoy no suena muy bien. Está desafinado y además... El puente también se lo hice yo. No, pero suena, ¿eh? Suena, suena. Por ser tan chiquito, suena. Y después, en el año 82, este año es del 78, en el 82, me tocó hacer la colimba, como muchos argentinos. Justo con el tema de malvinas, tuve la mala suerte de hacerlo en esa época. Me había tocado en el grupo de artillería de defensa aérea de Ciudadela, que tenía como tres horas para llegar hasta acá, hasta mi casa en Siquivel. Así que como mi viejo había comprado un monoambiente en Capital, yo me quedaba muchas veces, de Ciudadela me iba a Capital y me quedaba ahí. Y todos los días pasaba por la casa, una casa de música que se llamaba Rómulo Fernández, que quedaba en la calle Montevideo, creo que era Montevideo, no, en Rodríguez Peña, creo, o Rodríguez Peña. Sí. Era muy cerca, a dos cuadras de la Avenida Corrientes. Y había dos baños en la vidriera que estaban bárbaros, para mí era una cosa increíble. Entré 500 veces a preguntarles, a ver si, cuánto costaba, qué tal, mirá, yo no tenía ni idea. Había uno de cinco y uno de cuatro cuerdas. No sé por qué, con por qué razón todavía no recuerdo, que me pude, un día, bueno, empecé a juntar la guita, juntar la guita, juntar la guita. Costaba algo así, me parece como 650 mil pesos en ese entonces. Yo los pude haber juntado, junté, junté, junté. El día que me decidí ir a comprarlo, pasó a costar 890. El tipo me dio con una cara de tanta desesperación, incluso yo estaba con el vestido de soldado, todo rapado, que me dijo, bueno, mirá, esto lo aumenté hace una semana y tomá, llévatele igual, me dijo, me dejó el precio anterior y me lo llevé. Me lo llevé, empecé a tratar de afinar, digo, pero. ¿Cuánto llevaste, el de cuatro? Como de cinco, me compré uno de cinco. ¿Te compraste el de cinco? No sé por qué razón me compré uno de cinco, sin saber de qué se trataba. Claro. Porque un poco, dije, no, bueno, esto no me gusta, era, no, no me gusta el cinco. Agarré a los diez días, se lo llevé y dije, che, ¿pero puedo cambiar por uno de cuatro? Sí, 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 llévate el de cuatro, listo, me llevé el de cuatro. Era marca, marca, me parece marca hondo, con H, marca hondo. Sí, 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 he visto un par de guitarras. Eran coreanos, eran unos bandos coreanos. Horribles, con aro de aleación de aluminio, el resonador era todo de aluminio. Claro. Horrible, pero era el único de la vida. Cuando vos tenés, por más que sea horrible el instrumento, vos tenés el instrumento con el cual vos vas a estudiar, es bárbaro. Total, para conseguir mejor ese tiempo. Totalmente. Mirá, hace poco me escribió un chico preguntándome también, me dijo, mirá, tengo, solo consigo este bancho, y era un bancho de Klochhammer. Bueno, le digo, bueno, si vos no te decidiste todavía, si vas a tocar Klochhammer, si vas a tocar Bluegrass, pero es el único ancho que tenés, no importa, cómpralo. Exactamente. Porque uno después no sabe dónde consigue otro, si consigue otro, si tiene la plata, si no. ¿Cuántos, no siglos, pero lustros van a pasar? ¿Qué? Hasta que pase un baldo al lado tuyo. Estamos hablando del 2022, o sea, no me quiero ni imaginar en los 80 lo que debe haber sido. Sí, 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 era increíble. Después de ese bancho, después de ese bancho, bueno, ya arranqué con ese, y arranqué tocando tenor, pero encontré otro libro en Casa América que decía de un tal, un bancho ta plectrum, un plectrum, pero también de cuatro cuerdas. Digo, ah, mirá, me resultaba difícil puntear en el bancho tenor, porque los, las notas en la trasquera, te quedan muy abiertos los dedos. Ajá. Para, para, eh, puntear. Dije, y este, y este bancho plectrum que se afinaba, tenía una afinación más chiquitita, más apretada. Sí. El punteo era más sencillo. Ajá. Me parece que me voy a dedicar a este. Bueno, lo afiné al mismo bancho como plectrum, a pesar de que el mástil es más, el del plectrum es más largo, tiene tres trastas, tres trastas, tres trastas, y es más largo. Lo afiné como plectrum y seguí tocando plectrum. Ajá. Después de muchos años, encontré, ¿cuántos años más? Vos dirás, sí, no sé, por ahí en el noventa, ya en el año noventa, me conseguí un banjo, me compré un epifón de cinco cuerdas. Le aflojaba la pinta, la pinta cuerdas, se le aflojaba y tocaba como plectrum ahí, como muchos hacen. Ah, mira. Porque es la misma distancia. No conseguías plectrum. Seguía con el plectrum. No conseguía, no, acá era imposible. Y después, para no abundar en detalles e irnos al carajo, viajé a Estados Unidos en el año, ya estábamos hablando de 2005 más o menos, y me traje un banjo plectrum galla. Que es este que tengo acá ahora, un gol tón, que no es lo mejor, es todo de madera y pesa por lo menos ocho kilos, es terrible lo que pesa. Parece que tuviera el tón ring y acá la caja de resonancia de quebracho, parece. Es una madera oscura terrible. Pero bueno, ahora me quedo más tranquilo. Quien, después de muchos años me enteré que tocaba el banjo plectrum, era Billy Thomas. Billy Thomas era argentino, creo, no estoy diciendo una burrada, o nacido, pero vivía en Argentina, en la droga, y había grabado junto con Roberto Garzoni, que era también un banjoista muy conocido, casi el único en esa época, había grabado. Dos discos de los Red Hot Banjos. Era un dúo de banjos, con batería, con trabajo, y un banjo más rítmico, que grabó un milagro en la Argentina, el disco de banjo era una cosa increíble. Yo lo compré, conseguí el long play, y en el long play también había, estaban ellos dos, con los banjos, uno más largo, que era el pletrum, y otro más cortito, que era el tenor. Y de ahí también saqué un montón de datos. Y de ahí también me amigué más con el pletrum que con el tenor. Claro, claro. Así fue la historia inicial. Después, con el tiempo, y ante la orfandad de información acerca del banjo que yo había sufrido, dije, la verdad que no hay nada, no hay nada en español, para el latino, o el español, que también es latino, no había nada, o sea, todo lo tenías que leer en inglés, no podías entender, el que no sabía inglés no podía encontrar nada. Y no. Entonces digo, bueno, me parece que tendría que, por lo menos lo poco que he aprendido, algunas cosas, ponerlas en español. Y otras, bueno, leerlas, tratar de leerlas en inglés, ver qué se podía conseguir, ir subiendo información para que la gente, que había estado como yo, sin una foto de un banjo, tuviera la idea de, bueno, por lo menos cuántos hay, cómo se afinan. Algunos tienen tapa atrás, sí, algunos no, algunos tienen resonador, otros tienen un agujero, porque incluso había banjos, había un banjo que se fabricaba en Argentina. En Argentina hubo una fábrica de instrumentos musicales de un, que se llamaban yaquín, con herera, yaquín, yaquín, pero el, quien los fabricó era un, mirá, yo no sé si era checoslovaco, ahora no me acuerdo, lo había puesto en el banjo, en el blog, alguna vez no me acuerdo si era checoslovaco o yugoslavo, de apellido yaquín, y se había puesto a fabricar guitarras y banjos. Mirá vos. Uno de ellos es este, este lo hacía yaquín. Yo lo, por supuesto, este lo compré, se lo compré al hijo de Jaquín, todo desarmado y sin, sí, 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 con los trastes, pero sin, sin, sin armar, totalmente. El banjo de Jaquín tenía un agujero acá, solamente ahí, y el sonido salía por ahí. Como a mí me pareció muy poco, le hice un agujero más grande, tipo open back, porque claro, como la forma que tenía era, acá se alcanza a ver, esto era de madera y el sonido no salía por acá. Esto era todo macizo, así que el sonido no salía como los banjos, normalmente que sale, el resonador manda los sonidos hacia abajo. Claro, hacia el rebote, sí. Entonces, claro, hacia el rebote, como acá no hay rebote, entonces lo abrí atrás y le, este es tenor, cuando quiero tocar algo de tenor, toco con este. Mirá vos. Pero esto se fabricaba en la Argentina. Mirá vos. Es increíble, pero se fabricaba en la Argentina. Mirá vos. Pero bueno, finalmente esto termina así. Yo seguí tocando el banjo, el plectrum, y un amigo mío, Bernardo, yo le dije, bueno, veníte a tocar conmigo, vamos a tratar de hacer un dúo de banjos. Sí, pero yo siempre toqué el charango. Bueno, ahora vas a tocar el banjo, dejarte de joder. Y empezó más o menos a agarrarle onda al tenor. Claro. Que para tocar jazz, en mi forma de ver, es mejor que el plectrum. El tenor tiene, asoma de cualquier banda de bronces que haya por la calle, tocando al aire libre, el banjo se escucha. El plectrum se escucha, pero no tanto. Mirá vos. No es tan percusivo. Bueno, con él hicimos un dúo, más o menos sacando los temas que hacían los Red Hot Banjos, tocando, incluso grabamos. En ese entonces grabamos, esto no se lo digas a nadie, por favor, pixelalo. Grabamos un cassette. Grabamos un cassette en ese entonces. De dúo de banjos y armónica batería y contrabajo. Emulando lo que habían sido los Red Hot Banjos, que creo que en ese entonces ya no estaban juntos. Pero todo era de a poquitos. Encontrábamos algún dato, sacábamos de acá. Estaba toda la información desperdicada y suelta. A raíz de eso hago el blog, empiezo a subir todos los elementos, lo poco que yo sé, lo que yo traduzco, las cosas que puedo entender, digamos. Y se empiezan a unir al blog un montón de banjoistas latinos. De Venezuela. Tengo algunos que se ofrecieron como profesores. Entonces por ahí tengo un profesor de banjo. Ahora no me acuerdo si es así, pero un profesor en Colombia, otro en Ecuador. Cuando la gente me pregunta, ¿hay algún referente del instrumento? Se los mando a ellos. Claro, fuiste armando como un banco de banjoistas, básicamente. Claro, claro, claro. Como para poder, digamos, ayudarnos entre todos. Porque en definitiva es esto, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me acuerdo que una de las primeras cosas que vi en el blog fue la lista de banjoistas. Y es una lista larguísima. Larguísima. Que cuando yo vi eso, dije, opa, mirá, hay más gente de la que uno piensa tocando el banjo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Incluso, vos no sos zurdo, ¿no? No, yo no. No, porque me ha escrito, ahora no me acuerdo, pero me había escrito un par de veces banjoistas zurdos que no sabían qué hacer. No consigo un banjo, ¿no? Uno para zurdos, mucho menos. Olvidate. Olvidate, ¿no? Algunas veces yo les decía, mirá, comprate un banjo de seis cuerdas, comprate un banjo de seis cuerdas, encordalo al revés, sacale una cuerda, y la quinta con cinta se la atás al traste, al quinto traste. Claro, exactamente. Y ya tenés para arrancar. Claro. Si no, es imposible. No, si no hubiera forma. Claro, no había forma, ¿viste? Así que, bueno, entre todos nos vamos dando una mano. Y el blog, ahora lo tengo un poco, no lo tengo olvidado, pero bueno, no subo tantas cosas como subí antes. Sigue siendo útil para muchos porque tiene, si vos buscás, por ejemplo, cómo afinar o cómo poner el puente, te aparecen cosas, lo encontrás ahí, igualmente te ayuda. Sí, esas cosas son súper útiles porque son cosas, digamos, viste, son esas cosas que no pasan, que no importa el momento, ni el tiempo, ni el lugar. No, no, claro. Pero las necesito aprender de todos modos, necesito hacerla, y tener esa guía ya es un montón. Te digo, a mí personalmente me ayudó un montón eso al principio. Y para arrancar. Está hecho para arrancar. Para el que no, para el que recién arranca y pueda ver de qué se trata. De todos los banchos en un mismo lugar. Y en español. Claro. No, y es súper interesante. Esa es un poco la historia del blog. Bueno, no, hablando de banjovistas zurdos, quien es zurdo es José Landín, mi amigo, por muchos años, cordobés, que también tengo un video con él, que le hice una entrevista a él. Así que para los banjovistas zurdos que estén viendo el video, pueden ir a ver este video con José y pueden comunicarse con él, que seguramente les puede dar una mano con todo esto de el banjo en el mundo del zurdo. Estuviste tocando en el teatro, ¿no? Con el banjo. Una ópera de Puccini, la fanchula del West, en el Teatro Argentino de La Plata, y tenía que tocar junto con la orquesta, pero sobre el escenario. No con la orquesta, sino dando un toque de color con un banjo que se vea, porque eran toda gente del lejano oeste, ambientada en el lejano oeste. O sea, vos eras actor. O sea, no solo tocando el banjo, sino que eras parte del elenco. Claro, sí. Tenía que estar, como dicen ellos, sul palco, ¿no? Sobre el escenario. Ajá. Caracterizado también, maquillado, y además acompañando al mismo tiempo la orquesta. Además, después de lo que surgió en el teatro argentino, surgió un amigo que estudió para Regisir en el Teatro Colón, presentó una ópera de Scott Joplin, del King of Ragtime, el rey del Ragtime de Estados Unidos, que es esta, la ópera Fim Bonilla. Y también llevaba la orquesta, la que veaba los instrumentos, acompañando a los cantantes, también llevaba el banjo y también el banjo lo toqué ahí en esa ópera. Son cosas que han surgido con el tiempo. Yo soy fanático del Ragtime. Cuando toco piano, toco Ragtime, me encanta. Así que tocar el banjo en la ópera Frimonilla es trenada por primera vez en Argentina, porque nunca se me había hecho, más no podía pedir. ¿Qué más se puede pedir a quien le gustó el Ragtime? Es increíble. Y el banjo. Sí, sí, sí. Es increíble. Es increíble. ¿Y cómo fue esa experiencia en teatro? Bueno, en los dos casos, tanto con la ópera como con esta obra. El teatro o la ópera es muy distinto a tocar con una banda de jazz sobre el escenario. Calcula que en el caso de la fanchula del West, yo tenía que entrar al escenario tocando. Para entrar tocando, obviamente, detrás del escenario no se escucha prácticamente la orquesta. O se escucha con unos segundos de diferencia, fracciones segundos, que yo no puedo entrar tocando por lo que escucho porque entro desfasado. Bueno, lo que hay, para eso hay maestros internos que te van marcando a través de un monitor porque ven al director, entonces te van marcando ahí y vos entrás tocando y seguramente tocas cruzado para tu oído, pero no para lo que se escucha el público. Así que era todo un momento de tensión. Me encantan todos los instrumentos musicales y siempre la paso bien con música. Yo estudié, yo soy abogado, estudié, me recibí de abogado, trabajé de abogado, pero mi corazón lo tengo en la música. Mira. No lo tengo en la profesión, lo tengo en la música. Eso es la verdad. Juanjo, ¿cómo es hoy tu tu rutina de entrenamiento, tu rutina de práctica con el bancho, con el instrumento? Es muy aleatoria. ¿Por qué lo digo? Porque un día estoy enamorado del bancho, del plectrum bancho de cuatro cuerdas. Otro día me despierto enamorado del de cinco cuerdas, que también lo toco. y me dura una semana y después me levanto enamorado del tenor y toco un poquito de tenor y otra vez toco el piano y otro día toco la tuba y otro día el trombón y otro día el cavaquino y el ukelele. Entonces me reparto con todo eso y la viola que también me encanta. Miró. Así que en general en general digamos lo que más toco es el bancho plectrum y lo he tocado mucho tiempo pero muchas veces acompañando bandas de jazz no tanto como solista no tanto como solista por eso me animo a decir que no soy un gran ejecutante para nada no soy un gran ejecutante he acompañado un montón pero no soy yo veo gente que toca el bancho plectrum como loco y bueno haciendo cosas que yo no puedo hacer para eso si uno quiere tocar si te gusta un instrumento y tenés que tocarlo todos los días aunque sea media hora si vos tocas un instrumento el que te guste todos los días media hora vas a andar bárbaro claro si no si no es muy difícil es muy difícil todos los instrumentos tienen sus vueltas y claro si porque si no no desarrollas nunca claro yo te dije yo lo que aprendí es a tocar el piano si bueno el piano es el instrumento que mejor me muevo y los demás los tengo más como hobby claro como una forma de tocar no soy profesional en absoluto eso que quede bien claro pero soy un entusiasma un entusiasta muy grande realmente incluso en casa tengo que se yo cuadros de banjos banjos hechos con arroz banjos hechos con con telgopor cualquier cosa por todos lados y veo que vos tenés uno ahí algo en el contorno si 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 tengo uno bueno es mi banjo no uno arriba 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 el de 5 arriba tenés otro de 5 que vi vi tu tu grabación que está muy buena una lástima que el luthier de banjos que fuiste no no tenga una onda para decir che veá vení te lo arreglo y después vemos porque en Argentina sería así mirá dejámelo sería así yo dejámelo yo te lo arreglo más o menos y vení a buscarlo después 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 arreglamos después por ahí cuando arreglamos te pide 5 mil dólares pero ya te lo arreglo pero por lo menos si si se le busca la vuelta tenés algo para para mostrarnos hoy algo para tocar si para tocar tengo pequeñas pequeñas piezas tengo estaba acostumbrada a tocarla siempre en banda con acompañamiento nunca las he grabado solo pero pero si algo tengo algo tengo pero sabes que yo no lo hice intencionalmente pero pero me estoy dando cuenta que el resultado fue que empezamos con esta serie de entrevistas empezamos con con Juma que toca Bluegrass seguimos con con José Landín que toca Closhammer y ahora estamos con vos que toca Spectrum sin creer terminamos yendo por cada estilo así que es buenísimo esto el mundo espera la salida del sol el mundo es el mundo es el sunrise algo cortito cortito eh ¡Gracias! 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 El mundo espera salir del sol. Un tema de jazz muy conocido y hecho con el Dixieland mucho. Después tengo otro que se llama Wabash Blues, que es un tema, digamos, no es más punteado, no es tan rasgueado y con acordes, sino un estilo más punteado que es... este... una... ah, sí. ... 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 que dijo, no, la verdad que me están quedando los dedos como dos salamines picados finos, y dijo no, voy a empezar con la púa y es otra cosa se tocan los dos, el tenor y este se tocan con púa sé que algunos que hacen banjos tenor irlandés por ahí puntean más, pero creo que también se toca con púa lo que he visto de irlandés, mayormente con púa, sí, es cierto es raro que se toque incluso la sonoridad es mucho menor no es lo mismo el banjo de cinco cuerdas el banjo de cinco cuerdas sin púa lo podés tocar sí, claro pero estos no hace poco estuve viendo un banjoista de cinco cuerdas, pero que toca estilo clásico que se llama Aaron Jonah Lewis bueno, y ahí me enteré de varias cosas como por ejemplo esto, de que el banjo de cinco cuerdas en el clásico se toca sin púa se toca sin púa, se toca con cuerdas de nylon y parche de fuego claro, y sí, con banjos específicos digamos, con banjos de cierta época que digamos, son como los ideales para tocar de manera profesional el estilo clásico ¿cómo es la afinación del plectrum? el plectrum afina en una no, no es un acorde bueno, sí, sí, es un acorde pero do y sol las dos primeras son iguales que en el tenor sí si bien en el tenor afina como como si fuera una viola do sol re la por quintas do sol re la este es do sol si re ajá para hacer una escala para hacer una escala con el tenor tenés que estar así claro, te queda todo sí acá está mucho más bueno, y en el en el de cinco cuerdas con el acorde abierto en sol también porque realmente es muy parecido a este salvo sí, salvo por el do de arriba el do que es un re que es un re en el cinco cuerdas no hay mucha diferencia bueno, y y qué qué proyectos tenés ahora que se estén viniendo con el banjo acceso fácil y rápido a información de todo tipo sobre el banjo del parche de las cuerdas de los estilos de cualquier cosa eso siempre me interesó y y me hice así entusiasma entusiasta del banjo claro así es bueno, entonces decime así como última cosa te digo para los que estén interesados en el banjo plectrum decime decime algunos referentes que la gente pueda escuchar como para empezar a familiarizarse con el banjo plectrum y referentes referentes y los puede escuchar los puede ver en como se llama en en youtube puede ver a editivity eddie peabody es un es un banjoista es un aparato si lo ves estamos hablando de 100 años atrás ¿no? pero es un tipo que tocaba que todavía no hay cosas que no no he podido descular porque el tipo tocaba el banjo y se acompañaba al mismo tiempo hay un video típico que lo podés escuchar que lo escuchás y no pero acá hay dos instrumentos yo no sé si es yo no sé realmente si el tipo era un capo tocando no hay duda ahora yo no sé si en esa época hicieron un montaje con otro banjoista que tocaba en el fondo o realmente él puede hacerlo él lo explica en algún momento pero pero me cuesta creerlo Eddie Peabody tocando un banjo que parecen dos hacía lo que quería tocaba lo que quería un monstruo absoluto claro en Banjo Plectrum después después está Sean Moses Sean Moses y también es un tipo ya contemporáneo que toca muy bien y hay un otro más que ahora no me acuerdo el nombre bueno después pueden escuchar yo no sé si creo que no hay videos de los Red Hot Banjos lamentablemente creo que no hay videos pero posiblemente lo pueden encontrar igual a Billy Thomas tocando el Plectrum Banjo en algún lugar en YouTube yo creo que tiene esta bueno Juanjo la verdad fue un gusto tenerte acá bueno yo te agradezco el entusiasmo que le pones vos también a esto porque porque esto no se puede hacer solo por lo menos somos dos ahora somos dos sí somos dos y sabemos vos tanto como yo sabemos que hay gente que necesita y busca este tipo de cosas y me parece bárbaro que se sigan sumando porque yo alguna vez voy a dejar estar muchachos en algún momento va a tener que seguir otro en algún momento y sí así que nada gracias gracias por tu tiempo perdón por las veces que tuvimos que cortar o a último momento que no pudimos filmar de verdad perdón pero bueno gracias gracias por tu tiempo no fue ningún problema y es un verdadero gusto participar de esto y de la charla entre banjoistas siempre es agradable sí un gusto verte hablar escuchar tus historias cómo tocas en el banjo lo que tocas en el banjo nada gracias gracias por todo gracias juanjo a vos david nos veremos en cualquier momento nos comunicamos igual nos estamos comunicando seguro muchas gracias cómo no nos vemos gracias por quedarse hasta el final recordá que podés suscribirte para ver más videos de banjo de técnica o más entrevistas también podés hacerlo en spotify no te olvides de seguir nuestro instagram nos vemos la próxima chau sí sí Gracias por ver el video.